El Instituto Tecnológico de las Américas, en apoyo al estudio y formación de los jóvenes, usuarios de las comunidades cercanas y público en general, creó en enero del 2006 la Unidad de Información y Documentación, UI, nuestra biblioteca que pone a disposición de los usuarios todos los recursos bibliográficos y documentales de Litra. Consta de varias áreas y divisiones que son Circulación y Préstamo, donde se realiza la entrevista acerca de su interés de investigación y se orienta sobre las posibles fuentes de información y disponibilidad, catálogo para realizar la búsqueda por título, autor y materia, sala de espera, sala de estudio con conectividad de Internet, acceso a Wi-Fi y estanterías abiertas de libros y revistas, área de multimedia para el estudio y prácticas en computadores que contienen los programas de Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe Photoshop, Adobe InDesign y Adobe Premiere CS3 Open Office y Maya 2009 y área de dirección, donde se planifican, coordinan y controlan los servicios bibliotecarios y de información que posee la unidad. Ofrecemos servicios en horario ininterrumpido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ITLA, la oportunidad de un futuro mejor. ITLA, la oportunidad de un sistema capabilities de información que puede servir para la salud a todos los contextos. ¡Suscríbete y activa clarity! Gracias.